Con destacados disertantes y conferencistas internacionales, en la Universidad Tecnológica Nacional se realizó una jornada sobre robótica. Desde el Grupo de Investigaciones en Tecnologías Informáticas Avanzadas, destacaron la importancia de la visita de estos profesionales en lo académico y lo institucional, pero también en materia de investigación y herramientas concretas para los alumnos. Es que el objetivo es dotarlos del conocimiento concreto necesario para colaborar en el concepto de innovación y aplicarlos puntualmente en sus trabajos de campo o futuras investigaciones. Justamente, una de las charlas del profesor creativo está vinculada a esta relación entre los robots y los humanos. Él mismo dice que la revolución actual es sobre el salto de los robots de las fábricas, de un ambiente aislado hacia los ambientes domésticos, donde van a tener que estar interactuando constantemente con seres humanos. Y bueno, tenemos que aprender cómo lo hacen de forma segura, en primer lugar, y luego amigable a nuestra forma de interacción. El decano nuestro está acompañando al señor gobernador en la gira que está haciendo por Estados Unidos y por Israel, la intención es esta, justamente, hacer con mayor periodicidad el año 2019, dedicarnos muy intensamente a este tipo de propuestas que es lo que la gente está necesitando. Osama Katib y Yang Xiao hicieron foco en el desafío que implica la robótica y la infinidad de posibilidades en la investigación actual. Los profesionales señalaron en la línea de su disertación que se apunta fundamentalmente a diferenciar el objetivo de la robótica. En los 80 o 90 eran utilizados fundamentalmente en manufactura con tareas puntuales. Pero ahora el concepto de la robótica ha cambiado y se apunta a dotar a los prototipos de inteligencia emocional que puedan percibir o detectar el humor o las necesidades de los humanos y convivir en nuestra cotidianeidad e involucrarse en las tareas del hogar, por ejemplo. Es que advierten que actuarán como asistentes en tareas hogareñas, cuidando enfermos o incluso en la medicina con robots que estarán preparados para cirugías, por ejemplo. Él dice que tengamos conciencia de cómo era la robótica. La robótica estaba destinada a la manufactura, entonces era un robot muy preciso, muy exacto, que hace un trabajo puntual. Y hasta ahí llegaba, era limitado. Hoy en día la robótica forma parte de nuestra vida cotidiana y tiene que servir para la vida del hombre, de la vida diaria. El robot, él daba ejemplos que decía, puede ingresar a lugares peligrosos que el humano no. El robot hoy en día puede sumergirse en el agua hasta niveles que el humano quizás sería peligroso. Y tiene que tratar de ser más sensible que el robot anterior, que se destinaba a la manufactura, bien digo, porque trata para la vida diaria del individuo. Es muy importante que la robótica de hoy en día pueda capturar la sensibilidad del robot porque está compartiendo con nosotros día a día, tanto en la vida diaria del ser humano como en la industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!